A veces las cosas suceden tan rápido, tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad Te he dicho mil veces te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es para mí un olor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Cada vez te admiro más como mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adelante Hola Hola ¿Lograste hablar con el comisario? Sí, lo hice esta mañana ¿Y por qué no me habías avisado? Porque te dije que antes de tomar alguna decisión Quería revisar muy bien el contrato ¿Y lo revisaste? Sí Amador, no entiendo cómo pudiste firmar Un contrato tan desfavorable para nosotros Ya te lo había dicho, Alonso Estamos sacrificando el precio Pero nos estamos recuperando con el volumen Es para amarrar al cliente Entonces habrá que renegociar ¿Cómo voy a renegociar? Va a ser muy complicado Ya nos depositaron el anticipo Bueno, si es complicado Lo voy a hacer yo A ver, ¿cómo se llama? Esta empresa se llama Proveedora del Centro S.A.S.B. Y firma un tal Heriberto Gaita A todo esto, ¿cómo dieron con nosotros? Por nuestra página de Internet, me parece Me imagino que habrás pedido referencias O habrás investigado un poco, ¿no? Investigué todo, absolutamente todo Lo que se debía investigar Bueno, entonces si es una empresa seria No sé por qué no se pueda renegociar Así que por favor, hazme una cita con ellos, ¿sí? No, no es necesario Yo me encargo Yo lo veo con ellos Bueno, entonces me gustaría acompañarte Para conocer a nuestros nuevos clientes No hay necesidad No es necesario que rebajes mi autoridad Yo traje ese cliente Y yo me encargo de ver el asunto Está bien Pero desde ya te digo Que la producción no va a empezar a caminar Hasta que lleguemos A un acuerdo coherente Entendido Lo que tú dirás Te veo mañana ¿Teresa? ¿Bueno? ¿Hablo con la hija de Adriana? No Soy la hija de Rebeca Ah, entonces tú debes de ser Nora, ¿verdad? ¿Quién habla, eh? Un amigo de la familia ¿Y con quién quieres hablar? Con tu mamá, chula Pues no está Se fue hace rato Y no sé a qué hora regresa Qué lástima Yo le marco más tarde entonces Ojalá y después tenga el gusto de conocerte Te acaba de hablar un tipo muy raro ¿Quién era? No sé Solo dijo que era un amigo de la familia Me confundió con Lucía Pero yo inmediatamente le dije que era tu hija Y luego me dijo que a ver cuándo tenía el gusto de conocerme ¿No dijo nada más? No ¿Por qué te pones así? No Porque ese hombre Es el mismo que dejó a tu tía Magdalena plantada en la iglesia hace años ¿De veras? ¿Y qué quería hablar contigo? Bastidiarme Pero no voy a permitir que se acerque a mi familia Y mucho menos a ti Por favor no le digas nada de esto a tu padre ¿Por qué? Porque él está muy delicado y no lo quiero mortificar Está bien Como tú digas ¿Cuándo? No 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 ¡Ah! Perdóname, sé que me porté como un niño Sí, la verdad que me desconcertó mucho tu actitud Yo sé que no es justificación, pero cuando supe que ese tipo Te había vuelto a buscar, me llené de celos, me moría de celos Pensé que te podía perder y me dio miedo, Magdalena Me dio mucho miedo Eres un tonto Te juro que Ricardo Márquez no significa nada para mí Y tampoco me importa ni me interesa a qué demonios vino A mí tampoco me interesa, de hecho, no sé por qué demonios está aquí Pero yo te aseguro que no voy a permitir que ni él ni nadie te vuelva a lastimar, ¿me entiendes? ¡Nadie! ¿De veras? ¿De veras? ¿En serio? Ahora entiendo por qué Daniela no se resigna a perderte Tendría que hacerlo porque yo solamente quiero estar contigo Solo contigo A ver, dime una cosa ¿De verdad te quieres quedar aquí conmigo para siempre? Me encantaría Pero no creo que sea lo más conveniente porque ya hemos tenido demasiados escándalos en la familia, ¿no te parece? A mí uno más no me causaría ningún problema ¿Te quieres matar a mi papá de un infarto o qué? No, 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 para nada Yo no quiero estar contigo Solo contigo ¿Bueno? Ah, ya llegaste Hola, mamá, ¿se te ofrece algo? Sí, que me pases a Rafaela No, no está ¿Y Lucía sigue ahí? Sí, sí, aquí está Con razón, te tardaste tanto en contestar Bueno, pues no te entretengo Sigue atendiendo a tu novia También llamó en la tarde preguntando por Rafaela Quiere que le lleve la foto de Federico Lo que se me hace raro es que no ha regresado todavía Seguro está en casa de mi padrino ¿En casa de quién? Es que cuando llamó me dijo que iba para allá Pues como verá De limpiar no es mucho Fuera del jardín La casa no es muy grande Y de cocinar menos Porque yo como generalmente en la fábrica Y Magdalena en el hospital En la noche me conformo con que me deje algo de cenar Que yo pueda calentar fácilmente Y eso es todo No, pues todo está muy bien Pero no me gustaría que me diera el trabajo Solo porque soy conocida de Marcelo No quiero comprometerlo No, ¿cómo cree? Al contrario, si su oferta me ha caído como anillo al dedo En realidad esta casa necesita de muchas atenciones No quiero que mi mujer me venga a jalar los pies en la noche Y pues No quiero tampoco cargarle todo el peso a Magdalena Ella tiene muchas obligaciones Pues sí, pues ya que está todo hablado Si quiere puedo empezar a partir de mañana Ah, pues muy bien, me parece perfecto Es más, desde ahorita mismo me quedo ¿Qué se le antoja para cenar? No, no, ya le digo yo Con cualquier cosa que tengo ahí me conformo la caliente ¿Cómo se nota que no ha probado mis frijoles refritos Y mis enchiladas y otras cosas que sé hacer? Ah, pero no quisiera abusar Tal vez Marcelo la esté esperando Ay, no tenga pendiente de Marcelo Él está ocupado con la novia ¿Por aquí está la cocina? Sí, aquí, luego ¿Qué dice que le pone a los frijolitos eso? Hasta mañana, Ligia Hasta luego, que estén bien Igual, descansa Gracias Hasta mañana Ay, que te vaya bien Oye, Ligia ¿Sabes a qué vino la mamá de Rodrigo hoy? No, ni idea Vino a preguntarme si sabía Quién era la mujer con la que andaba su hijo Pues espero que no le hayas dicho nada No, 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 claro que no Pero, mira, te voy a decir una cosa, Ligia Doña Brígida es una señora bastante insistente Tarde o temprano lo va a averiguar Pues ya, será de Dios Sí Me voy Hasta luego Hasta mañana Es ella, ¿verdad? ¿Qué? Sí Que eliges la amiguita de Rodrigo Y ni me lo niegues porque lo sabes muy bien A ver ¿De dónde sacas eso? La otra vez que estaba aquí con Lucía La escuchamos hablar por teléfono con un tal Rodrigo Y aunque se me hizo la tonta Diciéndome que había muchos Rodrigos en el mundo Estoy segurísima de que era el exnovio de Lucía Ay, no Por favor, ¿qué imaginación tienes? Y tú qué malito eres para mentir ¿Por qué le tapas esto al patán de Rodrigo? ¿A ti qué más te da? A ver, yo no le estoy tapando nada a nadie, ¿ok? Y si fuera cierto que elige anda con Rodrigo No es ni mi problema, ni tuyo ¿Está claro? Está bien Pero tampoco me quieras hacer tonta Ay, te lo juro Lety, que eres más argüentera que Doña Brígida Ahí nos vemos Sí Ya llegué ¿Puedo saber dónde te metiste? Lo que pasa es que fui a ver a mi prima Porque este pueblo está cada vez más aburrido Pues qué bueno que mates el aburrimiento con tu pariente pobre Mientras Marcelo y Lucía hacen lo mismo juntos ¿Qué me está queriendo decir? Se lo dejo a tu imaginación Por supuesto que sea a lo que se refiere Pero ¿por qué me lo está diciendo precisamente ahorita? Porque Marcelo está en su casa Con Lucía A ver, aclárame ¿Qué haría una pareja sola durante horas metida en un departamento? Tú lo debes saber mejor que nadie Por lo visto la niña buena está decidida a comprometerlo Capaz que ella sí lo logra Capaz que la niña buena Si consigue embarazarse y no comete la estupidez de deshacerse del problema Dejen ya de restregarme la cara a la estupidez que cometí Porque le aseguro que yo soy la que más lo lamenta Con permiso Es una lástima que no hayas aceptado quedarte Te juro que no fue por falta de ganas Me da mucho miedo que dejes de quererme ¿Por qué habría de ser así? Porque cuando conozcas una parte de mi vida Que todavía no sabes Tal vez cambies de opinión Es algo que te he querido decir desde hace mucho tiempo Bueno, pues Dímelo ahorita No, no, hoy no Prometo que lo haré después Y no quiero echar a perder este momento Marcelo, me estás asustando ¿Tiene algo que ver con Nora? No, no, ella no tiene nada que ver Es algo muy desagradable Y sobre todo muy delicado Sí Entonces prefiero hablarlo tranquilo Y con calma después Bueno, no te voy a presionar Pero que sea pronto, ¿sí? Sí Prometo que mañana mismo te lo digo Por ahora, por favor, solamente piensa Que te quiero Y que eres lo más importante Que me ha pasado en la vida Lo mismo digo No, 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 no Lo mismo digo Supongo que fuiste corriendo a contarle a mi papá lo que pasó en la tarde, ¿verdad? No, no tengo por qué hacerlo. ¿Esto es algo entre tú y yo? Está bien. Acepto que esta vez fui yo la que besé a Marcelo. Como esta vez. No es la primera vez que tenemos contacto. Ha pasado otras veces en su departamento. ¿Qué no te ha contado? ¿Por qué mejor no te ahorras tus palabras, Nora? Nada de lo que me digas me va a hacer dudar de él. Pues, pero para ti, hermanita. Porque yo te aseguro que Marcelo no es ningún santo. ¿Por qué no te sales de mi cuarto? ¡Salte! No quiero verte, no quiero hablar contigo. ¡Salte de mi cuarto! Entonces, hazle caso a mi mamá y lárgate de una vez de aquí. Estoy segura de que tu padrino estaría encantado de recibirte. Digo ahora que está tan solito. Tal vez te conceda el deseo más rápido de lo que te imaginas, Nora. Pero no me voy a ir a casa de mi padrino. ¿Ah, no? Entonces, ¿a dónde? Pues, he estado pensando muy seriamente en vivir con Marcelo. Estábamos hablando de eso justo hoy. Con lo mojigata que eres, no creo que te atrevas. No te imaginas cuánto he cambiado, Nora. Bueno, a ver qué dice mi papá cuando se lo digas. ¡Hola! No sabía que habías vuelto. Llegué hace un rato. ¿No has visto a Lucía? No, ¿por qué? No, porque salí en la tarde con Marcelo y no ha regresado. ¿Estás preocupado por algo? Sí. Sí, estoy preocupado por Amador Zúñiga. Creo que se trae algo entre manos. No me extraña. Como si no lo conocieras. Justamente por eso. Creo que no lo conozco. Hace un tiempo pasó algo que no te había comentado, pero Amador, antes de trabajar en la fábrica, trabajó junto a Ricardo Márquez en el norte. ¿Y no te lo había dicho? No, no. Me dio una serie de explicaciones que no me convencieron. Y justamente por eso no sé qué pensar. Pues no entiendo. Es que ahora que estuve enfermo, Amador, cerró un trato con un cliente desconocido. Un trato muy poco conveniente para el negocio. Y me llama la atención que todo eso haya pasado justo cuando Ricardo Márquez está en Puebla. ¿Y tú crees que haya regresado por eso? No lo sé. Pero te prometo que voy a averiguarlo. Ven. Te dejo. Tiene detenida la producción hasta que no se renegocie el contrato. Y lo peor es que quiere conocer al cliente. ¿Y qué piensas hacer? Mira, como última opción queda reducir el margen de ganancia, aunque no quisiera llegar a ese extremo. Yo te dije que era muy arriesgado y no me hiciste caso. Sí, yo sé. Pero no te preocupes porque Alonso Gagiola no me va a quitar ese negocio. Bueno, cambiando de tema, estuve platicando con Daniela Suárez acerca de Marcelo. Ah. ¿Y? Me contó que Marcelo tenía un hermano que se suicidó. Y justamente después de eso, Marcelo se mudó a Puebla, renunciando a un puesto mucho mejor que el que tiene ahora en la fábrica. Mira, nada más. ¿Algo más? No, nada más. Pero lo importante es investigar por qué vino y sobre todo con qué intención. Buen trabajo. Bueno, nos vemos. ¿Cómo que vas a trabajar en casa de don Asario? Crétera, no es malo. Ya te dije que aquí no tengo gran cosa que hacer y me sobra tiempo y necesito estar ocupada. ¿De dónde se te ocurrió la idea de pedirle trabajo precisamente a él? Lo que pasa es que un día que fui al mercado me encontré a la señorita Magdalena y en la plática salió que la pobre anda muy atareada con su trabajo y no se da tiempo de atender la casa de doña Trini. Y pues yo me apunté para darle una mano. ¿Te molesta? Pues no, pero me hubiera gustado saber tus planes. Perdón, pero fue algo que se me ocurrió cuando vi a don Asario en la fábrica. Ah, sí, te fuiste corriendo a su casa en lugar de venirte acá con Lucía como te lo pedí, ¿no? No, pero hablé con ella y me dijo que estaba bien y que no me preocupara, así que ni me regañes. No, no, de alguna manera te agradezco que no hayas venido. ¿Por qué? Confórmate con saber que cada día confirmo que Lucía es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Antes de que se me olvide, mi madre te ha estado llamando todo el tiempo que quiere que le mande la fotografía de mi hermano. Yo creo que es un pretexto para convencerte que vuelvas a trabajar con ella. Mucha suerte con eso, ¿no? Mira nada más. Qué bueno que tu hija te dio mi recado.